De tierra caliente Sembrando la tierra pa' poder crecer Cortillas de mano nunca le faltaron Frigones de la olla si había pa' comer Jugando descalzo junto a sus hermanos Y aunque no había lucos ni juguetes caros La pasaron bien A veces la vida cambia de repente Te tiene sorpresas que pueden doler Un día unos cobardes llegaron al rancho Mataron su padre, nada pudo hacer Se quedaron tristes con su madrecita Pero la pulguita tenía algo que hacer Como era el mayor de todos sus hermanos Cruzó la frontera con miedo y tristeza Del rancho se fue No todo fue fácil para superarse Mil humillaciones Tengo que aguantar A pesar de todo le echó muchas ganas Y en la coyoteada la supo pegar Muy pronto el amigo subió de repente Ya tiene su gente Él es el patrón Guaches michoacanos de tierra caliente Gente muy valiente Que por piedras negras No hay falso valor Le gozan las armas a los carros del año Las damas los gallos Con su adoración También la baraca, el billar y el focar Y unas de cuartito pa' entrar en calor Desde Buenavista hasta Santa Cruz Dicen que las guachas cargan comezón Por esos terrenos se pasa en la pulga También por Huétamo Junto a Toño Soto y a Soto Famos Se escucha rugir un ataco maguinda Por cierros y brechas La miran pasar Y la polvadera que el compa levanta Es pura de la blanca Para despertar Un saludo al zurdo y a su compa cheque A Pichus y el chaco que en prisión está Y a su padre santo que está descansando Nunca de olvidarlo Y algún día en el cielo Te hablan de juntar